Hola, hola, tengan muy buenas noches, les saluda Dani Bautista, bienvenida, bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Marketing Digital. Vamos a iniciar pues saludando y pasando la asistencia del día de ahora. Tengo el gusto con Karen Alicia, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien por acá. Excelente, bienvenida, mucho gusto. Ahora saludamos a Geisel Fabiola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Ya estamos todo calidad, ¿verdad? Sí, ya. Ok, excelente. Buen provecho para quienes están todavía cenando, un gusto saludarles. Ahora pues tenemos el gusto con Paola Posegueda, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Reina Gabriela, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, un gusto. Gracias, igual. Brenda Yamilet, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias, igual. Saludamos a Jocelyn Estefany, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Saludos a Katia Melisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenida. Sí, todo bien, gracias. Excelente, ya con libreta en mano, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a saludar. Vamos a ver qué más son las 19.59. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan reportando en la clase de hoy. Ok, tenemos a alguien que se ha registrado, pero me parece la marca del teléfono y no puedo identificar quién es la persona que está entrando en este momento. Ok, Ingrid, buenas noches. ¿Pueden reportarse al chat, por favor? Ingrid, buenas noches. Ok, vamos a ver. ¿Quiénes se conectan en el chat? Al momento no hay mensaje en el chat. Si me notifican, por favor, quién está. No me aparece el nombre. Siempre se les pide por efecto de control de asistencia que aparezca el nombre acá registrado. En este caso no puedo identificar quién está con el Samsung. Si me puede decir, por favor. Saludos a Carlos Miguel. Buenas noches. Vamos a abrir el chat. ¿Quién está vía chat ahorita? Ok, Carlos Miguel se está reportando con problemas en el micrófono. En este momento le tomo la asistencia. Y, por favor, quien aparece... Ok, ya están cambiando por acá los datos. Irene, Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciados. Un gustazo. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Ok. Ahora vamos a ver quién más está en el chat. Solo Carlos Miguel, que tiene problemas con el micrófono. Y acá en pantalla me aparece Jenny y Marian. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. A la orden. Bienvenida. Ok. Ya nos queda un poquito para terminar de pasar la asistencia. Bienvenida. Este día vamos a ver cómo aplicamos las 4P del marketing en nuestros negocios. Les pediría, pues, si alguien quiere un feedback para su marca, yo voy a hacer la introducción de lo que es el análisis de las 4P, pero cómo lo vamos a aplicar a sus emprendimientos. Ok. Así que estén atentos. Yo tengo algunos apuntes acá de algunas marcas que sí me gustaría conocerles. Y, pues, por favor, ahí me dicen si es posible compartir un poquito de sus marcas. Ahora me aparece Ángela María. Buenas noches. Hola, hola, Ángela. Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Excelente. Estamos por ahí saludando a Ángela. Ahora vamos a anotar acá a Fátima Daniela. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Y también está conectada Norma Ruth. Buenas. Buenas. Buenas, Lik. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. También tengo el gusto con Ana Raquel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Igual. A la orden. Ok. Tengo también a Gabriela Teresa. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo. Bienvenida. Ok. Ya me quedan poquitos. Voy a mencionar quiénes tengo en lista. Pero que aún, según mi dato, ¿verdad? Por favor, me dice hola. Si alguien lo voy a mencionar y que tengo que no le he puesto asistencia. Por ejemplo, Adriana Valeria. La tengo pendiente. También tengo a Andrea Alejandra. Pendiente de asistencia. Me parece Daisy Carolina también. Pendiente. Luego le sigue Erika Yasmín. Ok. Y luego tengo acá a Yasmín Guadalupe. Yasmín Guadalupe está pendiente de asistencia. Yo sé ni Margarita también. No sé si se conectaron. Estoy haciendo un repaso de la lista oficial. Ok. Y por último tengo a Verónica Lisset. Wendy Carolina y Yaritza Lisset. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me saludó porque tengo minimizado el visor de pantalla? Creo que es Verónica. Yasmín. Perdón, permítame. Me dijo Yasmín. Permítame. Vamos a colocar. Sería Erika Yasmín Conrado. Permítame. Ok. Ahorita. Excelente. Ya la ubicamos acá. Gracias. Pero vi que estaba Verónica Alas. Sí se conectó, ¿verdad? Ok. Yasmín Guadalupe. Ya la... Ok. Solo un favor. Cuando pase la lista, quienes se reportan, me paga un poquito el micrófono por cuestiones de feedback. Ok. Ya anoté a Verónica y creo que ya no hay nadie más. para poder iniciar la clase. Son las 8.5. Y luego a las 8.30 veremos quién está de repente que no le hemos pasado. Listo. Ok. Vamos a proyectar. Les decía cómo vamos a aplicar las 4 P del mapa. Vamos a dejar que cargue la presentación. Y me dicen si aparecieron. Ok. Si estamos listos ya con la presentación. Mi Guadalupe se me confirma. Sí. Ok. Excelente. Pues estábamos hablando el día de ayer de lo que era la 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 4 P del del marketing. Prácticamente estamos hablando de esta de esta matriz donde definimos nuestro producto, precio, plaza, promoción. Pero yo traigo un material de apoyo acá para que veamos mi marca, dónde se ubica, si es producto de consumo, productos de uso, productos industriales, servicios y mercados financieros. Resulta que uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer es ver a dónde estamos ubicados, cuál es el tipo de mercado que nosotros vamos a atender, es decir, la cantidad de personas que están en el mercado esperando satisfacer sus necesidades. En el caso de los productos de consumo, sabemos de que es eh bastante amplio porque hay categorías diferentes en productos de consumo, tanto para el hogar, para las personas, es todo aquello consumible y que tiene ventas bastante fuertes. Entonces, nuestro rubro, vamos a nosotros a analizar si estamos en esas líneas, estamos en productos de consumo, nuestras campañas van a ser bastante masivas. Estamos en productos de uso, fíjense bien, atención, una de las características que tienen los mercados de consumo es que realmente la gente anda buscando precios, anda buscando conveniencia con el tema del precio. En los productos de uso, si bien es cierto, puede buscar precios, pero si usted busca electrodomésticos, sabe que un electrodoméstico de precio económico no me asegura una calidad bastante óptima, ¿ok? ¿qué otros productos de uso? Pueden ser herramientas de trabajo, puede ser todo aquello que prácticamente le damos un uso en ciertas áreas, sea personal o sea para el hogar. En los productos industriales, pues sabemos de que es todo aquello producido en masa, ahí entra el sector comercio también, en específico tenemos calzado, tenemos la ropa, o lo que nosotros llamamos en el mundo comercial, el retail, ¿ok? Todo aquello que es producido en masa y se distribuye en diferentes comercios, ¿ok? Productos industriales. Luego tenemos el sector servicios, que creo que algunas, algunos de ustedes están en el sector servicio. Acordémonos de que acá puede estar servicios de abogacía, servicios médicos, servicios de restauración, ¿ok? Prácticamente que son pues muy habituales, servicios de alojamiento, etcétera, o servicios de turismo. En los mercados financieros, es una cuestión acá para no confundirnos, también en servicios hay servicios financieros y cuál es la diferencia entre servicios financieros a mercados financieros. En el mercado financiero prácticamente están las inversiones de capital en los rubros bursátiles o diferentes instrumentos de inversión, ¿ok? Entonces, ahí nosotros podemos ver que así como hay diferentes tipos de mercado, nosotros podemos decir mis P como están alineadas de acuerdo al tipo de mercado. Le voy a pedir a alguien que me ayude, no sé si Ana Raquel me puede ayudar con las dos primeras P. hay una definición y si nos puede leer pues yo le voy a agradecer Ana en la que está un producto. Ok, un producto es un conjunto de características y atributos tangibles, forma, tamaño, color e intangibles, marca, imagen de empresa, servicio que el comprador acepta en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades. 1.2 Los cuatro P's del marketing. El precio es el pago de compensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios o más en general a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son generalmente referidos o medidos en unidades. Ok, excelente. Muchas gracias Ana. resulta que todas las personas cuando sabemos que hay productos en el mercado tienen ciertas características, la forma, el tamaño, color y las partes intangibles que es la marca, la imagen de la empresa, etc. Pero aquí hay un factor clave, es decir, tiene una expectativa del cliente que va a satisfacer las necesidades para quienes son mercadólogos y están estudiando la carrera que saben de que en esta parte de las necesidades hay diferentes necesidades que satisfacer, ¿verdad? Hay algunas que son necesidades de autorrealización, hay necesidades de seguridad, eso lo mencionábamos en la pirámide de Maslow, la fisiológica, tenemos pues las de sociales, necesidades sociales, entonces va a depender nosotros que analicemos bien nuestros mercados, como les repito acá con con el material de apoyo, veamos el producto de consumo, cómo vamos a satisfacer nosotros esas necesidades, en este caso, como repito, cuando son productos de consumo masivo, sabemos de que a veces no hay mucha diferenciación en cuanto al producto como tal, es decir, por ejemplo, usted dice leche, producto de consumo, hoy tal vez la variedad que hay pues es deslactosada, semidescremada, etcétera, y pues es mínima la variación en cuanto a que en otros productos puede haber una variedad, por ejemplo, un producto de uso puede haber una gran variedad referido a lo que son el producto como tal, los atributos que son tangibles, cuando hablemos de tangibles es lo que la persona puede tocar, puede apreciar, así, palpable, en cambio, los intangibles, nuestra marca, se lleva prácticamente en el corazón, se lleva en la mente, y de ahí es donde nosotros tenemos que validar que realmente pues se satisfacen las necesidades, entonces, en este punto para aplicar las cuatro P, nosotros tenemos que retroceder, recuérdense, a la parte de la promoción, cómo mezclamos producto con promoción, es decir, relaciones públicas, esto no se nos debe dejar pasar lo que son la parte de las relaciones públicas, aquí un punto bien fundamental, fíjense que para quienes son en el área de mercadeo, ya sea marketing o marketing internacional, en las relaciones públicas sabemos que interactuamos en primer lugar con nuestros clientes internos, y quiénes son nuestros clientes internos, si ustedes tienen un equipo de ventas, un equipo administrativo, un equipo prácticamente de atención al cliente, ellos son los primeros clientes con los que tenemos que relacionarnos y validar muchas veces porque ellos son los que están de tú a tú, qué opinan las personas, me gustaría, por ejemplo, me llamaba la atención Jocelyn Flores con el tema de Fasema, S-A-S-B, no sé si lo pronuncio bien, y si está en este momento disponible para que conozcamos un poquito de ellos y hacer un ejercicio acerca de cómo aplicar las 4P. Buenas noches, sí. Cuéntenos, Fasema, ¿en qué rubro están? ¿O le podemos ayudar a ubicar de acuerdo a los mercados? Sería en el rubro alimenticio. ¿Qué se dedica a Fasema? Ahí se dedican a la venta y producción de refrescos, horchata, cebada, chocolate, también dulces salvadoreños, tanto a la venta local como a la exportación también. Ah, excelente, ok, excelente. Fíjense qué curioso, Fasema, como son pues una sigla, verdad, no sé si nos puede describir un poquito para que veamos en la parte del producto, ya nos digo refrescos, me imagino que es la, no sé si es la pasta horchata o en polvo. Es el polvo ya instantánea solo para revolver con agua o leche. Ok, excelente. Vamos a hacer un ejercicio, fíjense bien, producto con promoción no es solo darlo a conocer a través de redes sociales, sino que relaciones públicas, fíjense que lo primero que hacemos, pues la ventaja que ustedes tienen, ya me imagino tienen un tiempo en el mercado, no sé cuántos, cuántos años tiene la empresa. Jocelyn, pues exactamente, fíjense, no sé, pero yo diría que mínimo unos 30 años o más. Es que él empezó con el dueño, empezó con otras, exportando otras cosas, luego fue con, últimamente con esto, pero tiene 30 o más años posiblemente. Ok, bueno, qué bendición tienen tener una marca con bastante fuerza en el mercado y en especial que tienen lo que es la exportación. Excelente, no sé si está para Norteamérica, para Sudamérica, lo que es la exportación. Este, para Estados Unidos. Tiene también en Nicaragua que también exporta para Estados Unidos más que todo. Ok, excelente. Fíjense que aquí pasa algo bien curioso para quienes estudian marketing internacional, aquí tenemos que, eso lo vamos a ver más adelante, de la segmentación de mercado, pero ahorita vamos a puntualizar que ellos tienen presencia en Centroamérica y tienen presencia en Norteamérica. ¿Qué podemos aplicar aquí de las 4P? En este caso, las relaciones públicas, yo creería, me valida usted, Jocelyn, si realmente sería obviamente la horchata, pues me imagino yo que no le pudiera dar números, pero quizás un 95% o 100% está posicionado en mercado latino y en especial en mercado nostálgico que sería el salvadoreño. Sé que ahora muchos turistas de repente prueban estos productos, pero no hay arraigo cultural. Entonces, si nos puede validar ahí la compañera Jocelyn acerca del mercado allá en Estados Unidos, si es en qué estado y si sería para vendido en tiendas de retail o está con mayoristas. ¿Cómo es la dinámica? Este, es que ellos allá tienen una sede allá en Estados Unidos. Entonces, lo que se exporta de acá llega a la sede allá y se siempre de Fasema y allá se encargan de distribuirlo, pero también tienen como otra característica es que la marca de ellos de Fasema es la migueleña, horchata de la migueleña, pero ellos también les producen horchata y cebada o cualquier otro tipo de refresco a otras marcas. Ok, excelente. Y también exportación para Estados Unidos. Me imagino que tienen el rubro restaurantero, me imagino y también en el mercado, ¿verdad? Más que todo a tiendas. Yo tengo entendido que llega a bodega y bodega de Estados Unidos y luego se distribuye a tiendas más que todo. Ok, vaya, para entrar ya de lleno voy a leer la última P y vamos a hacer un ejercicio para que los demás compañeros, la ventaja que tienen ustedes, primero tienen ya un tiempo bastante fuerte, es decir, que han validado el producto a lo largo y ancho de acá, pues me imagino en el país y ahora pues en otros mercados internacionales. Vamos, qué bueno que nos va a servir de ejemplo para ver nosotros a nivel pequeñito o mediano cómo se hace el uso de las 4P, la aplicación de las 4P y cómo se va vinculando una con otra y les voy a dar este día un material que sirve una matriz para ver los diferentes mercados que existen y cómo podemos hacer la relación comercial entre cada P hacer el marketing mix pero para cada tipo de segmento que yo les voy a mostrar acá. Entonces, si ustedes se fijan pues los compañeros de Fasema su plaza sus canales de distribución tienen canales salvadoreños es decir locales cuando aquí cuando habla de locales me refiero yo fíjense bien canales de distribución hay quienes trabajan con distribuidores que ellos se encargan de una que reventa ok y a veces las empresas producen y tienen locales propios donde ahí se vende como retail es decir a las personas consumidor final y el inventario es importante que se tome en consideración porque a veces a veces se lanzan como metas de venta pero realmente los inventarios no nos dan a nosotros el ancho para poder abarcar entonces viendo el ejemplo de los compañeros de Fasema ellos tienen un inventario pues que una producción fuerte para que estén abasteciendo pues la demanda nacional y también la demanda internacional ok sabemos que ellos aparte de contar con canales como lo acaba de mencionar Jocelyn también tienen precios de lista no sé si a ellos les aplica por el tipo de rubro a veces los descuentos son nulos en algún tipo de rubro no sé en el caso de ustedes si tienen políticas me imagino que para el mayoreo algún tipo de descuento no sé si les aplica a ustedes este fíjese que como para acá para venta local este lo que es venta minorista ellos no tienen puestos todavía en supermercados ni en tiendas es bien poca mayormente se distribuye para restaurantes y no hay como un precio especial lo que ellos trabajan son bonificaciones por cierta cantidad de compra pero no es para todos es como un acuerdo que se hizo cuando se empezó quizás con la negociación de llegar a ellos pero no es para todos solo es para ciertos clientes nada más pero no hay precios ok excelente bueno vaya se dan cuenta eso saben cómo se llama se llama política y la política si ustedes gustan pueden anotar en sus apuntes aquí tenemos cuatro P que son producto precio plaza promoción les comento así rápido muchos autores han descubierto no es que las hayan descubierto sino que en el día a día se van agregando otras P como para hacer relación a las cuatro P básicas pueden anotar ahí lo que acaba de decir Jocelyn políticas es una quinta P la sexta P que pueden anotar son las personas y la séptima P que pueden anotar es el posicionamiento ¿saben por qué? por lo mismo que acabamos de escuchar de Jocelyn y la empresa Fasema que dada la amplitud de mercado que ellos tienen ellos les ha llevado a un posicionamiento no solo local sino que también internacional tienen políticas porque si no establecemos políticas a veces resulta que podemos perder cuando tenemos temas de descuento ok entonces los descuentos aplican para economías escalan un error y ojo con esto para quienes están en pequeño y son emprendedores la política de descuentos cuando usted está como PYME está empezando no es muy recomendable ¿verdad? que ofrezca descuentos a menos que como lo acaba de mencionar la compañera ya tenemos un recorrido o como una premiación de la fidelidad de los clientes ahí sí les puedo decir yo cuando ya tengamos un nivel de consumo prácticamente que permita poder aplicar algunos descuentos es decir ¿cuánto? usted me va a decir Likani ¿cuánto podemos esperar nosotros para poder empezar a ofrecer descuentos? quisiera si alguien del pleno me dice si ya tienen políticas de descuento pudiera compartir o hacemos un ejercicio también para validar cuánto tiempo tiene que pasar el negocio como para establecer una política de descuento es discutible obviamente pero si alguien quisiera hacer algún aporte o le entramos de lleno ahí no sé Jocelyn bueno Jocelyn estamos acá con Asema pero tengo Jocelyn tengo también de Globos Paris City tenemos dos negocios totalmente diferentes espero que podemos hacer un ejercicio para el tema de descuento que es bastante interesante Jocelyn si no está entonces Brenda adelante escuchamos hola buenas noches este bueno yo trabajo en una veterinaria y en cuanto al tema de descuentos puedo decir que en las circunstancias en que nosotros los aplicamos es con aquellos clientes que como usted menciona ya hay como cierto tiempo en el que ellos han mostrado su fidelidad en este caso con los controles de vacunación de sus mascotas tenemos varias empresas que tienen a sus mascotas que cuidan los negocios a veces son hasta 5 6 tenemos un cliente que tiene 11 mascotas y desde que los adoptaron pequeños han estado con nosotros en sus controles de vacunas entonces a ellos ya les estamos bueno a ellos les hacemos descuentos en primer lugar por la cantidad de mascotas que son por cada empresa por decirlo así y también por la fidelidad o sea el tiempo el recorrido que tenemos y ellos siempre acuden a nosotros siempre solicitan unos servicios o igual nosotros estamos pendientes de recordarles los controles pendientes y pues ellos dicen sí hagámoslo entonces si por ese tiempo nosotros hacemos los descuentos un ejemplo de cuánto tiempo ha esperado mi jefa para poder hacer los descuentos son clientes que ya tienen alrededor de 8 años con nosotros entonces los descuentos prácticamente ahí en la veterinaria los manejamos por el tiempo que han estado con nosotros siempre por la fidelidad como se lo menciona pero también por la cantidad de productos o servicios que adquieren con nosotros ok una pregunta dos preguntas más bien para Brenda aprovechando el ejemplo cuánto tiempo cuánto tiempo tiene en total la marca veterinaria tiene 22 22 años ok excelente muy bien ok entonces estamos hablando de ya 22 años es un amplio recorrido que es interesante pero pregunta ¿les ofrecen algún tipo de incentivo los proveedores actuales algún tipo de bonificación que no sea necesariamente a veces puede ser descuento económico o a veces puede ser algún extra de mercadería por ejemplo que puedan voy a poner un ejemplo puede ser yo soy Ruro si le soy bien honesto no he estado muy de cerca pero supongamos que ya por ser una marca fuerte por ciertos pedidos ya sea que les ofrezcan descuentos o alguna bonificación puede ser como muestras de algún tipo de concentrado de algún tipo de juguete para mascota cuenten si en el caso de todos los proveedores que trabajan bueno con todos los proveedores que trabajamos nosotros en el área veterinaria son bonificaciones dependiendo la escala de productos que nosotros compremos así son las bonificaciones digamos 15 más 3 12 más 2 pero no hacen directamente descuentos sino que ellos van poniendo bonificaciones a veces del mismo producto que estamos comprando o a veces compro digamos un antibiótico entonces ellos me regalan un frasco de vitaminas y así pero son solamente bonificaciones y el apoyo que dan también para cualquier evento que tengamos nosotros campañas de desparasicaciones entonces ellos dan esas muestras de producto dan accesorios como usted comentaba dan desparasicantes productos me imagino yo de que de repente algunos recipientes para que coman la mascota platitas dan platitos dan huesitos juguetes a veces también dan no solamente cosas que puedan utilizar las mascotas sino que dan botellas para entregarle a los dueños bolsas todo ese tipo de incentivos para los clientes excelente ok muy bien volviendo pues al esquema de las 4P mencionábamos descuentos no es recomendable un tiempo digamos muy corto normalmente acuérdense de que según algunos expertos en temas de emprendimiento dicen que normalmente a partir de los 18 meses depende del tipo de mercado donde esté la empresa pues atendiendo algunos tardan un promedio de 18 meses a 3 años de recuperar por lo menos la inversión en local en inventarios por lo menos lo más fuerte porque lo demás son costos operativos que se tienen que ir sacando con las ventas que sería energía pago de salarios pago de los costos etcétera por ahí va se puede decir de que tiene que establecerse que se recomienda cuando están en proceso inicial pues el tema de descuentos establecer una política acorde a lo que hemos escuchado pues ya cuando tiene una robustez es decir los negocios son como los bebés pues los bebés tienen una etapa que lo veía con el grupo que tengo al mediodía les decía yo un bebé requiere bastante cuidado en los primeros seis meses de pelo atenciones no descuidarse porque un descuidito puede ser que se comió algo se ahoga o se electrocinta entonces lo mismo pasa con los negocios si gusta podemos también hacer un sondeo por acá que negocio que emprendimiento tiene por lo menos quizás entre un año dos años de los que están por acá si me pueden decir para que veamos un poquito este tema de las políticas quien andaría o menos de un año está como bebé porque acuérdense que de los cero a los seis meses es súper delicado el bebé sea niño o sea niña de los seis al año todavía pues tiene dependencia o sea se puede decir que cada etapa es muy diferente en algunas cosas van cobrando independencia y en algunas otras no alguien que me comente tenga menos de un año yo quién vamos a ver yo estoy en Guadalupe adelante cuántos tenemos tenemos siete meses ok excelente o sea de que estamos en el tres del veinte veintitrés estamos como en agosto más o menos no qué mes de veinte veintidós inicial agosto agosto sí ok excelente estamos en un proceso bastante todavía en crecimiento ¿verdad? sí ok es bastante complicado porque es como que hay como que uno tambalea por ejemplo enero enero es un mes súper difícil creo que para para muchos negocios pero en el caso de nosotros como estamos iniciando es bastante bueno más difícil quizás porque diciembre fue relativamente bien pero ya enero sentimos como que fue más difícil ya febrero como que se nivelo pero no es que se saquen así ganancias a exagerar porque como estamos empezando nosotros sabemos que por ejemplo el primer año va a ser como que un poco difícil ok bueno que bueno que nos comenta la compañera Yasmín Guadalupe el recorrido que ellos están haciendo que se sugiere entonces en esta etapa de temprana pues muchas relaciones públicas es decir aquí se requiere incentivar verdad si usted no sé si es en solitario tiene algún socio o socia o personas que trabajan con usted me comenta si tiene equipo o está en solitario ahorita es es como todóloga como todos ok dos chicas como una sociedad dos chicas ok vale que les voy a recomendar ahorita en la etapa que están tempranas muchas relaciones públicas es decir mucha sensibilización de nuestros clientes en el sentido de que estamos en una etapa temprana en el cual pues tenemos que mantener como un menú bastante sobrio verdad que nos permita a nosotros primero consolidar cuál es el requisito que yo les doy a la mayoría de negocios de cualquier rubro definan un portafolio porque eso creo que es el éxito definan un portafolio en el cual ya ha costeado como la misma palabra lo dice usted ya sabe sus costos de que fíjense bien producto en este caso ustedes son un servicio tienen una variedad de servicios tienen su calidad etcétera pero vemos el local ok donde usted funciona cuál sería una estrategia para poder hacer un buen marketing mix que definan una variedad de servicios acorde a local con precios acorde a local porque un error es imagínense yo tengo un local que es cariñoso cuando digo cariñoso sabemos que es el tema de alquiler ok entonces obviamente tengo que subirle la calidad para estar en un estándar de un segmento de mercado y que pueda yo sacar los costos de acuerdo al local entonces todo es relativo ¿verdad? cuál es mi variedad de servicios el tipo de maquinaria o de herramientas que usted utiliza ¿verdad? para poder dar un mejor porque acuérdese que todo eso por eso les digo es relaciones públicas es como yo hago ver a mis clientes ¿verdad? de que realmente pues aparte que estoy iniciando necesitamos hacerles ver que ¿por qué es calidad de servicio? porque tengo butacas ¿verdad? que son cómodas que no son tan baratas etc. entonces hagamos un análisis nosotros aquí se ve mucho la parte de interna ¿verdad? antes de la parte digital vemos cómo estoy yo mi negocio prácticamente ese equilibrio ¿por qué? porque de repente el emprendedor se me va a un local caro y tal vez su calidad es media ¿qué pasa? se me está ahogando con los costos pues de local tiene que tener un inventario porque a veces al tener local grande tiene que tener más finas tiene que tener más inversión en por ejemplo cableado eléctrico para conectar esos accesorios no sé si me va siguiendo ahí Yasmín y los demás compañeros si alguien de repente tiene una duda también me puede me puede interrumpir porque ahorita estamos sentando las bases del marketing normal para pues ya nosotros ver el marketing digital cómo lo vamos a manejar ¿qué le han parecido estos tips o estas ideas? bastante buena bastante buena ok ajá entonces tenemos que conectar mi mi oferta una clientela que realmente pues me va a equilibrar esos costos nos vamos por ahí ¿verdad? es decir todo es relativo y ahí ojo con eso porque sé que en un determinado momento alguna maquinaria lo vamos a renovar algún mobiliario ok entonces todo tiene que ir equilibrado es decir las inversiones tienen que ir equilibradas para que me alcance fíjense bien para que me alcance para mi portafolio por cierto uno de los primeros puntos negativos que cuando se hace un diagnóstico a un negocio es que le analizamos el portafolio a veces no está definido el portafolio es decir veamos yo el ejemplo más fácil que pongo es un restaurante un restaurante tiene snack o entrada ¿sí? que son las más baratillas es para picar ok luego tenemos ya vamos incrementando ¿verdad? nos vamos a un coctelito si es un restaurante marisco ya va arriba del snack ok tenemos un coctelito de repente unas medias medias sopas o medios cocteles para para tener un menú variado luego vamos a los platos fuertes tenemos tres categorías un plato fuerte básico un plato fuerte medio y un plato fuerte full esa es la mayor recomendación que yo les puedo dar a ustedes en tema de negocio como podamos definir el portafolio equilibrado ok ¿para qué? para que tengamos un rango de tres de tres gustos entonces ¿qué puede hacer por ejemplo Jasmine en su portafolio? empezar a definir su variedad cuando digo snack es aquello que es con los costos más bajos si me puede decir Jasmine en su rubro ¿cuál sería el costo más bajo? ¿qué pudiera ser? ¿qué servicio está en el nivel más bajo? una pigmentación ena que cuesta siete dólares ok eso sería ok entonces lo meteríamos como snack ¿verdad? ¿qué pudiéramos meter como coctelito? voy a terminar rapidito tenemos snack tenemos sopas podemos tener ensalada cocteles platos fuertes luego podemos tener complementos y luego podemos tener el tema de postres y bebidas así podemos aprovechar nosotros de definir nuestro portafolio obviamente para los pymes que al principio cuesta porque tenemos que costear cada una cada parte de nuestro menú es decir nuestro portafolio y ahí costear ¿verdad? lo que es mis servicios definir la variedad de calidad diseño especificaciones etcétera y ahí partimos de un precio acorde a mi plaza a mi local y obviamente las promociones que vamos a hacer en primer lugar va a ser relaciones públicas estar validando que la gente está satisfecha con la oferta inicial que yo tengo ¿ok? para que tenga un equilibrio un soporte estándar ¿verdad? de ventas que me permita un equilibrio para hacer la promoción es decir la publicidad la fuerza de venta en este caso cuando es pymes o emprendedor pues le toca hacer el que toca las campanas el que da la misa el que da los avisos el que canta etcétera ¿verdad? toca todo lo entonces ahí es donde podemos nosotros establecer un equilibrio entre las cuatro P ¿ok? entonces en ese sentido como me dice Yasmín tiene un poquito todavía de duda ¿verdad? que de repente algunos productos como que unos servicios no pegan o de repente puede hacer que tiene dudas ¿verdad? si seguirlos ofreciendo o cómo hacer para eso voy a mencionar aquí las últimas características para ver un truco que nos va a ayudar a ir haciendo la medición de mi cartera de productos que se llama la matriz PSG ya se las voy a mostrar es la matriz de Boston Consulting Group que sirve para validar productos estrella productos vaca lechera productos interrogantes y los productos que son PER ¿ok? si me ayuda Brenda con la definición de la plaza por favor la plaza no solo significa tus puntos de venta también se deben incluir en estas estrategias tus canales de distribución y tus tiempos de entrega es la variedad de la mezcla de mercadeo que determina la ubicación del mercado donde desarrollará la acción toda la acción comercial ok vamos con promoción la promoción es una herramienta de marketing que busca interferir en el comportamiento y las actitudes de las personas a favor del producto o servicio ofrecido por una empresa por lo tanto la promoción sirve para que le des fuerza a tu producto o servicio hazlo conocido convincente e inolvidable ok excelente muchas gracias Brenda entonces vemos que aquí abarca la mezcla de marketing el tema de la plaza es decir ahí puedo validar si realmente le estoy apostando al público pues que realmente estamos nosotros perfilando aquí se da en el punto de venta ahí donde valíamos si no no me van a dejar mentir hay veces se han fijado que muchas muchas plazas comerciales de repente ustedes ven locales que abrieron y de repente no duraron ni el año en algún centro comercial en alguna colonia populosa en algún este en alguna calle que tal vez no es populosa pero se dan cuenta que van desapareciendo algunos negocios y eso obedece a esta parte de que no se balancea el lugar donde voy a funcionar con el inventario que voy a funcionar entonces se ahoga se ahoga es decir como un bebé que realmente es totalmente dependiente entonces el negocio es dependiente de la mezcla del marketing ¿ok? ¿por qué? porque de repente imagínense un ejemplo hipotético invierto demasiado en publicidad porque digo yo supongo que al hacer bastante publicidad me van a llegar los clientes y voy a pagar mis costos y es decir entonces no le doy prioridad a mi local y no le doy prioridad a mi polio ¿por qué? porque eso es relativo más que todo de las 4P la parte del local la parte de mi producto van a ser los pilares para que nosotros tengamos fíjense bien el dinero que va a entrar por ese precio que la gente me lo va a pagar y para seguir promocionando no sé si lo habían visto desde ese punto de vista las 4P del marketing es decir de las 4 entre mi producto mi portafolio y mi local esos van a ser pues los pilares que van a sostener que realmente la gente me pague mi precio y que realmente yo tenga para seguir promocionando y pueda subsistir no sé si alguien tiene algún comentario con esta idea o ya es bastante como obvio y me dice denos otra idea adelante algún comentario Katia Melisa no sé si quisiera opinar si no recuerdo quienes me dijeron que estaban problemas de micrófono o algún voluntario puede abrir el micrófono y hola ok Hazel Fabiola algún comentario Hazel estaba bueno está en San Salvador no sé si quisiera dar algún aporte si no continuamos ok entonces entonces el tema de la de la matriz verdad nos hace bastante sentido cuando posicionamos verdad nuestra nuestra plaza nuestro producto obviamente pues los precios van a ser como reciprocidad y la promoción pues obviamente la vamos a establecer en un sentido lógico les voy a mostrar acá lo que es la esta parte acá tenemos aquí lo que les mencionaba verdad nosotros tenemos productos fíjense bien tenemos productos Gabriela adelante buenas noches se escucha si claro eso que comentaba de la plaza y el producto es muy cierto bueno yo lo he visto en salas de belleza digamos que depende de la zona donde está ubicada así son los precios verdad igual con clases de inglés yo anduve averiguando sobre las clases de inglés y con mi mamá nos acercamos a la academia europea pero fuimos a la que está allá por la escalón y entonces nos cobraban una cantidad algo elevada verdad y nos me comentó una amiga que dependiendo de la zona donde está ubicada así cobran porque ella me dijo que ella iba también a la academia pero le cobraban menos pero era porque estaba como en el centro algo así entonces ahí es donde usted dice que la plaza y el producto verdad tal vez ahí el producto sea lo mismo porque me imagino que los profesores son igual pero como la donde está la plusvalía del lugar donde está ubicada lo dice todo a la hora de de ofrecer sus promociones y productos porque todavía perdón todavía le dije yo o sea le preguntan a unos estudiantes y se supone que uno el estudiante de la universidad de El Salvador tiene descuento verdad y aún así me me quedaba elevada la cuota bien elevada pues a lo que ofrecen otras otras escuelas de inglés ok excelente bueno se dan cuenta que que hay una relatividad en cuanto a lo que es el el producto verdad y lo que es la plaza ahora bien alguien me va a decir eh que también se da el caso de que la plaza que estoy eh es como término medio verdad que uno dice ni es un perfil bajo ni un perfil alto pero que puedo recibir eh clientes pues de de cualquier nivel si yo no estoy casado con una una exclusividad eh quiero mostrarles acá verdad lo que es el ciclo de vida eh prácticamente del producto cuando nosotros estamos en el desarrollo de nuevos productos siempre aparece pues el como producto interrogante porque no sé si va a pegar o sea estamos probando mercado y cuando llega la etapa de crecimiento se llama producto estrella es decir está en un ascenso verdad tenemos desarrollo introducción verdad eh ahí podemos ver que llega producto estrella luego tenemos producto vaca lechera y también tenemos producto perro eh una manera de entenderlo bastante práctico es que eh es la etapa de madurez verdad eh entre la etapa de crecimiento y la etapa de madurez entonces nosotros podemos eh no dar por hecho de que se va a mantener siempre eh en la cúspide porque va a haber un bajón entonces cuando se me hace perro obedece a varios factores por ejemplo pasa de moda cambia la tecnología ok entonces cada uno de ustedes en el ciclo de vida del producto tienen que saber que los cambios que hay alrededor me van a ir definiendo qué producto corre el riesgo de convertirse eh de estrella a vaca lechera o de vaca lechera a producto perro si ustedes se fijan ya es en bajada entonces ¿qué pasa? algunos productos o servicios de repente ya solo fueron moda o obedecieron a una a una a una cuestión que está a veces ajena a nuestra voluntad por ejemplo el tema de la eh de las mascarillas no me van a dejar mentir eh ¿cuánto fue el precio más caro que alguno de ustedes llegó a pagar eh obviamente hubo variedad ¿verdad? desde mascarillas económicas hasta las más caras pero eh no me dejan mentir que llegaron a precios eh muy elevados ¿ok? que en un momento no eran productos que se nos pasaba por la cabeza que teníamos que llegar a pagar entonces en un momento si ustedes se fijan se mantuvo es decir como tuvo una madurez ¿verdad? como como vaca lechera ¿verdad? es decir se mantuvo la tendencia a que había eh confinamiento o sea es decir había encierro había eh prohibición de de andar a alguien sin mascarilla entonces hubo un un auge ¿verdad? hubo una madurez pero llegó el momento que se abrió ya la posibilidad de que no fuera obligación no hubiera ninguna penalización y ustedes se fijaron se fue para abajo ¿ok? entonces ustedes como mercadólogos tienen que estar analizando su cartera de productos su portafolio cuáles obviamente son interrogantes la mayoría más que todo porque cuando yo inicio en un lugar no me conocen tengo pocos meses todavía hay algunos con interrogantes pero es porque están en camino de despegar si realmente no despegaron es porque puede hacer eh que realmente ese mercado eh no puede llegar a crecimiento ni vaca lechera porque realmente es algo de nicho ¿ok? entonces cuando son nichos prácticamente nos vamos a mantener en un esquema relativamente básico ¿verdad? eh quizás si va a tener crecimiento pero no no un crecimiento como algo estrella ¿ok? si por ejemplo me dijera Brenda eh para hacer un análisis de esto ¿qué producto o qué servicio eh en su momento fueron auge para ellos en el ruro que ya está de la casa veterinaria del perro y en qué momento se bajaron a veces pueden pasar años décadas algunos productos y algo otro no puede ser que en seis meses está aquí de repente estrella vaca lechera y de repente ya séptimo mes octavo mes para abajo si nos puede mencionar eh la compañera Brenda acerca del rubro de ellos alguna experiencia en esto sí eh fíjense que la verdad es que bueno podría poner como ejemplo todos los años para las temporadas de diciembre a abril siempre hay como una gran demanda en perritos que llegan positivos a parpovirus que es una enfermedad viral por falta de vacunas entonces nosotros sabemos que de diciembre al mes de abril eh casi todos los días llegan perritos que están enfermos de eso entonces hay unas pruebas rápidas que detectan la enfermedad entonces sabemos que para esos tiempos para esos meses nosotros tenemos que contar con una gran cantidad de pruebas en el inventario pero ya luego pasado abril los siguientes meses es como esporádico llegan los pacientes que presentan esas enfermedades o las o las sintomatologías entonces creo que ese sería como un ejemplo ¿verdad? de lo que usted menciona igual hay otras enfermedades que es como es como nosotros los humanos dicen como por temporadas las enfermedades entonces así es ahí en las veterinarias con el esto que tenemos que tener de las pruebas que determinan esa enfermedad es por meses y es todos los años así específicamente esos meses cuando hay más demanda de ese producto y ya luego es como que llegan pero tal vez si miramos en un mes normalmente que es que es bastante común quizás hacemos unas 25 pruebas al mes en los siguientes meses solo se ocupan 5 o 7 o sea se ve una gran diferencia entonces creo que ese podría ser un ejemplo excelente ok les voy a contar aquí les estoy escribiendo en el chat si alguien puede Norma perdone adelante adelante me escuchan sí sí claro ah ok yo creo que en el caso donde yo estaba antes trabajando del caso de ayer creo que ellos tuvieron ese crecimiento pero tuvo una pérdida bien rápida y yo creo que tenía mucho que ver como el servicio no no fue muy bueno en varias ocasiones entonces los clientes se iban y eso es lo que mirábamos a cada rato como que crecía un rato y de repente pues otra vez bajaba pero creo que tenía que ver mucho con como la parte de la aplicación que daba errores y por parte de no comunicación también de delivery con con clientes pero sí un momento tuvieron el boom con el prismar porque no ocupaban como la membresía entonces ese era como un plus pero digamos que después pidieron la membresía y decayó completamente esa venta ok yo creo que eso pasó excelente les acabo de compartir unas una frase o una acróstico pestel o sigla pestel para quienes ya le echaron un vistazo habla de política economía social tecnología entorno ambiental y legal veamos algo para que les ayude bastante a ustedes en sus apuntes pero más que apuntar es como lo voy a explicar en el día a día fíjense bien mencionó Brenda un fenómeno ambiental dice a mí que no les aparece yo se lo voy a copiar y después se lo voy a mandar al whatsapp entonces con gusto yo se lo voy a compartir pestel es un análisis que también nosotros podemos hacer para ir monitoreando las tendencias de esta gráfica de acuerdo a mi portafolio si ustedes se fijan las grandes potencias del mundo ellos ya tienen este análisis que se llama pestel primero analizan la política analizan la economía lo social lo tecnológico el entorno ambiental y la parte legal hay personas o negocios que están en rubros que de repente aspectos ambientales cuando me refiero a ambiental no solo puede ser deforestación puede ser contaminación sino que también tiene que ver por ejemplo el entorno ambiental como lo mencionaba Brenda hay unos fenómenos biológicos que de repente les pueden pues algunos favorecer en el sentido de que pueden atender esos fenómenos no digamos en el tema de salud por ejemplo Wendy Estrada que está con el centro médico también a ellos va a haber una temporada que algunos servicios se les disparan pero ahí el pestel se los comparto para que también ustedes estén monitoreando donde va a haber una crecida son como los inversionistas que están viendo las gráficas donde hay un alza donde hay una baja donde vender donde comprar lo mismo pasa en la parte del marketing nosotros tenemos que analizar a nivel político cuando se anuncia una medida política que puede de repente afectar o beneficiarme pues por ejemplo un factor político de repente se acuerdan cuando hubo el cierre total de empresas de transporte obviamente eso afectó no solo la parte en lo político sino que la parte de economía la sociedad etcétera entonces así también nosotros podemos validar en nuestras carteras de productos nuestros portafolios que fenómenos políticos de repente nos pueden favorecer ¿sí? o nos pueden hacer daño de repente ok me imagino yo que prenda que está en el rubro de veterinaria no sé cómo está medio ambiente no solo la parte el entorno ambiental sino que el medio ambiente a través de política o la parte legal que les pueda frenar algunas algo que de repente no lo puedan vender porque está prohibido ¿verdad? por una norma política o algo legal ¿verdad? o el entorno ambiental no sé si nos puede contar alguna experiencia norma en el rubro de veterinaria pues bueno básicamente algún ejemplo de algo que llegan varios clientes preguntando si nosotros podemos venderlo y no es posible legalmente es en el caso los métodos para poner a descansar a una mascota o para anestesiarlo ya sea para X o Y manipulación que ellos quieran hacer digamos un ejemplo el perrito es demasiado agresivo y ellos llegan por productos anestésicos para ellos poder colocarlos en casa entonces legalmente no podemos venderlos a los clientes entonces es una gran cantidad la verdad es una gran cantidad de clientes que te llegan a veces consultando acerca de si nosotros podemos vender eso y no es posible se le explica al cliente por motivos legales y que es un producto controlado entonces no se puede vender creería que eso es prácticamente como el ejemplo que yo podría dar excelente si ok entonces gracias perdón podemos analizar en el tema de PESTEL la P la E S T E L PESTEL o PESTEL verdad también podemos analizar que miren tienen que estar bien pendientes las noticias por ejemplo cuando hay algún tema de medio ambiente por ejemplo las famosas tormentas tropicales cuando se giran alertas nosotros también tenemos que tener considerado dependiendo del rubro que tanto me va a afectar por ejemplo yo trabajé 10 años en el restaurante para mí la época que era de de dolor porque estaba en una zona costera era la temporada de las tormentas tropicales ahí era por primero porque se inundaba la zona donde estábamos no había paso de vehículo y aparte de eso quién va a ir a un restaurante cerca de la playa cuando es el tema de eso pues entonces se puede decir de que hay que estar uno bastante pendiente en hacer ese mix verdad de lo que es las 4P es decir mi inventario cómo lo tengo que manejar tengo que ver los ciclos medioambientales que me afectan pues a cada uno puede usar esta estrategia en el sentido de poder ver el local de repente hay personas que se les ven afectadas los locales por fenómenos climatológicos por ejemplo no me va a dejar mentir la compañera Yasmín Guadalupe cuando es el tema de las inundaciones de repente se puede afectar un local porque se le va a inundar puede verse afectado no solo la imagen sino que que se le inundó se le se le afectó verdad entonces nosotros también tenemos que analizar ese tema de de PESTEL para poder tomar decisiones ok siempre estar pendiente en el entorno ambiental incluso voy a cerrar porque ya son las 9 el tema tecnológico muchas veces ya estamos obsoletos por ejemplo hay personas que de repente por el tema del tema de las tarjetas de débito de crédito no tienen POST hoy en el 2023 y yo les diría de que no me hagan caso a mí verdad porque no es que yo les voy a obligar a decirle miren ponga POST porque sé que no es fácil y tal vez no por la política bancaria no se les ofrecen cualquier banco digamos hay unas políticas pero hoy han salido opciones totalmente pensadas fuera de la caja para poder recibir transacciones es decir la tecnología como la estamos ocupando a favor o el tema de transferencias si hay personas que de repente dicen ok no tengo POST pero puedo aceptar una transferencia siempre y cuando con la supervisión verdad de que no le vayan a hacer un timo o un fraude pero también muchos nos estamos quedando fuera de ese rango de tecnología que podemos hacer en temas de pago temas de delivery verdad que estemos asociados a una red de delivery etcétera verdad cada quien va a poder analizar en temas tecnológicos cómo está pues procediendo y para cerrar también el tema de inventarios hay muchas empresas que todavía están con inventarios manuales que les dificulta a veces muchos errores de no verificar existencia verdad y a veces se venden sin saber la existencia porque no están actualizados los inventarios o de repente la fuerza de venta no tiene por ejemplo acceso pues si usted va a decir mire no tengo para invertir en algo sofisticado pero por lo menos puede trabajar en las nubes inventarios en línea con links compartidos para actualizar mercadería actualizar pedidos seguimientos de venta etcétera también tenemos que ver en el tema Pestel esa parte de la tecnología cómo estamos invirtiendo lo más básico en tecnología o digitalizando nuestro negocio para estar parejos en lo que es el mundo virtual pues eso tenía que compartirles para este día jueves ya solo nos queda la sesión de mañana para cubrir esta primera ronda de sesiones espero que les haya parecido solo les pediría de favor ahí en el en el en el chat de whatsapp si pueden escribir la palabra PIN me pongan una cosa positiva una cosa interesante y una cosa negativa que en estas tres sesiones hemos hemos detectado de la de la sesión es decir si les parece qué les parece positivo qué les parece interesante y si hay cosas negativas que podemos mejorar de mi parte pues para darles un mejor servicio lo pueden hacer así que eso sería si me ayudan PIN positivo interesante negativo yo estoy para leerles ahí en el chat de whatsapp y que tengan pues una feliz noche que descansen bien y pues mañana con energía para las actividades bien ok ok entendido ok feliz noche muchas gracias feliz noche un gustazo que descansen feliz noche feliz noche a la orden delicia female 12 noche 3 2 2 2 2 3 3 3 Gracias.